Hola amigos esta vez con una nueva ficha esta vez del pez gato claría o pez gato coimorfología. Los machos pueden llegar a alcanzar los 47 centímetros de longitud totota. Las variedades albinas son comunes y antes se vendían en las tiendas de acuarios. Distribución geográfica de Ritar. Se encuentra en Sri Lanka, Sumatra, Java, Borneo y en las cuencas de los ríos Mekong y Chao Fraya. Se considera especie invasora en República Dominicana y en Cuba donde después de haber sido introducida por el Estado para explotar su potencial alimenticio ha generado no pocos problemas ecológicos. Clarias batrachus es una especie de peces de la familia claridae en el orden de los siluriformes. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo 1 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Clarias batrachus taxonomía de heno. Animal y ácido. Chordata clase. Actinopterygi subclase. Neopterygi infraclase. Teleostei superorden. Ostario pisiorden. Siluriformes familia. Clarida e género. Clarías especie. C. Batrachus. Si desean una nueva ficha técnica o tienes alguna duda a favor de ponerla en los comentarios y con gusto la responderé. Se despide Aquagor.